Música Querido niño Jesús, los pastores te llevaron ovejita, queso y miel Los reyes magos te llevaron oro y ciencio y mirra La Virgen te dio la vida, San José sus cuidados Los pastores sus canciones En Radio Natividad, servidores del Rosario ¿Qué podemos darte? Queremos darte a conocer, honrarte, glorificarte Llevar a la gente a la oración, al encuentro contigo Gracias niño Jesús por todo lo que hemos podido hacer Bendice el año que viene para poder llevarte muchas almas a tu reino Bendice niño Jesús a Radio Natividad Y todo el bien que hace en Venezuela y Colombia Y a todos los lugares donde llega esta señal Son los mejores deseos de esta servidora Eva Cuberos Deseándole una feliz Navidad y un próspero año nuevo Música